Y ahora vamos a hablar sobre el proyecto Kepler que busca planetas más allá de nuestro sistema solar. Hacía poco surgía la noticia de que había tenido un fallo mecánico cuatro años después de... de hecho después de haber cumplido los cuatro años de la misión para la que había sido diseñado. Justo después ha fallado así que era una cosa razonable pero sin embargo claro tiene consecuencias sobre todo para los investigadores que estaban utilizando los datos que a diario recogía este telescopio. Para hablar de ello tenemos con nosotros a Roberto Sanchís Ojeda, él es investigador del grupo que utiliza Kepler, él está en el MIT donde se está sacando el doctorado. Y bueno, Roberto, bienvenido y lo primero que te preguntamos es cómo cambia, qué situación, en qué situación nos encontráis ahora cuando no podéis recoger datos de Kepler. Entonces me dedico a los proyectos que tengo más ahora mismo en la mesa y el cambio un poquito de mentalidad de decir, hasta ahora era en plan, bueno me voy a esperar un poco porque Kepler me va a dar un año y medio más de datos de este planeta, voy a seguir esperando y observando y tal, ahora es en plan, bueno ya no me llevan más datos, creo que es en agosto cuando nos llegan los últimos datos que he cogido y si no lo hago yo lo va a hacer otro, ya no hay más datos, entonces ya es un cambio de mentalidad de intentar cerrar proyectos, ¿no? Y así es el cambio, no es un cambio crítico, no se va a morir nadie, eso es lo que estás preguntándomelo, pero es una lástima porque hubiera podido hacer mucha buena ciencia siguiendo este tipo de cosas, pero bueno, estas cosas pasan. Roberto, de todos modos, la misión original de Kepler ya estaba, ya se había cumplido, ahora estabais de algún modo en una etapa de propina, estaban dando datos para los que no se había diseñado, ¿eso es así? ¿Lo he entendido bien o cómo funciona? Sí, sí, exacto, no ha llegado, no ha sido una sorpresa para nadie que la misión solo dura cuatro años porque el prototipo estaba hecho y el objetivo era que durara cuatro años, con lo cual así se planeó. La situación está en que la parte más principal de la misión era obtener datos con mucha precisión y para tener mucha precisión se necesitaba que el telescopio apuntara hacia el mismo sitio todo el rato, tenía que tener una precisión inmensa en apuntar, entonces se tuvo que poner estas ruedas, estas wheels, ruedas para que pudiera apuntar en la dirección correcta y para eso necesita tres, pero ya se sabe que esas ruedas se estropean rápido, la mayoría de misiones que han salido al espacio que han utilizado ese tipo de ruedas se han acabado estropeando, pero es que no hay nada mejor de todas maneras, a no ser que te quieras gastar miles de millones, bueno, cientos de millones en ese tipo de ruedas un poquito mejores, entonces al poner cuatro y necesitar tres ya planeaban que en cuatro o cinco años iban a estropearse dos de ellas, entonces así fue el cálculo y así ha salido, lo que pasa es que todo esto son probabilidades y uno siempre espera que las probabilidades te jueguen a favor, es probable que esto se acabe en cuatro años, pero al llegar los tres años vieron que no se había acabado todavía y se ilusionaron con que durara cuatro años más, pero no ha podido ser. Y Roberto, ahora, hacía poco se anunciaba que finalmente la NASA había fallado en favor de precisamente el MIT, de un grupo en el que tú estás metido, que va a desarrollar el nuevo telescopio, el TESS, que también tiene que ver con exoplanetas, pero exactamente este fallo mecánico, ¿qué sucede? ¿Coloca más presión y más prisa en desarrollar el nuevo proyecto o son cosas completamente distintas? Sí, no, más que más presión y más interés es un suspiro de decir menos mal que lo eligieron, porque es pasar de hacer ciencia espectacular a hacer ciencia espectacular con TESS, entonces es un futuro brillante en ese sentido. Si TESS no se hubiera elegido, los científicos de nuestro campo de investigación tendrían que haberse puesto muy imaginativos para poder hacer ciencia espectacular, entonces al tener TESS hay la seguridad de que habrá muchísimo trabajo muy interesante en los próximos años. De todas maneras, Kepler y TESS tenían objetivos completamente distintos. Kepler quería saber la distribución de planetas, cuántos hay, en qué órbitas tienen, a qué distancias. TESS va a algo completamente distinto, va a intentar buscar los planetas pequeños más cercanos a la Tierra para poder estudiarlos, con lo cual no compiten en nada. No había nada que Kepler pudiera hacer en cuatro años más que TESS pueda hacer en unos meses. Eso es un rango distinto, entonces lo único que puede ser bueno o puede ser malo es que ahora vamos a tener un impasmo de cuatro años sin tener un telescopio de este calibre en el espacio, con lo cual vamos a tener mucho más tiempo para preparar TESS bien y vamos a tener más tiempo para pensar nuevas ideas. Igual si hubiéramos estado pendientes de Kepler hasta el último momento, al salir TESS nos hubiéramos estado menos preparados, pero yo creo que no. Yo creo que al final con el tiempo la atención se hubiera acabado yendo para TESS y entonces eso, pero bueno, ahora no hay otra. Yo creo que casi todos los científicos están empezando a pensar hacia el futuro, toda la gente de exoplanetas para ver qué se puede hacer con TESS y cuáles son las posibles ideas. Entonces de esa manera a lo mejor le viene bien a TESS porque va a tener mucha más atención desde un principio. Y bien. Gracias por ver el video.